No, la iniciativa indudablemente es buena, lógicamente uno aspira a un proyecto más omnicomprensivo, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema de la votación lo vamos a discutir esta tarde en la reunión del interbloque, pero no se puede dejar de desconocer de que a partir de que el Ministro Randazzo asumió la parte de transporte ha habido un cambio muy importante. San Luis es pionero en esto también de recuperar un poco lo que serían las empresas ferroviarias. ¿Qué hay de esto en los proyectos próximos? ¿Está incluido San Luis? Bueno, el Ministro lo omitió, estamos acostumbrados a que el Poder Ejecutivo nunca quiera hablar de San Luis y reconoció. San Luis compró en el año 2011, fines de 2010, la primera locomotora nueva, cero kilómetros, que ingresa al país después de 40 años. Y ahora está inclusive comprando vagones e hizo una inversión de 4 o 5 millones de dólares en rieles para poder sacar la carga industrializada y rural de la provincia hacia el ferrocarril San Martín y llevarla a los puertos de Rosario y de Buenos Aires. En estos momentos nosotros estamos transitando cargo con nuestra propia locomotora que se llama La Puntana y con vagones fabricados en San Luis. Una más cosa de lo que le planteaba es el tema de su candidatura, que bueno, usted le ha pedido algo éticamente que se separe. Claro, me parecía que estar en la Casa Política, ser el Ministro que tiene a cargo de su cartera el manejo de los fondos, de la publicidad oficial, los padrones, etc., los fondos para realizar padrones, etc., etc., en un año electoral, nada más y nada menos de la Presidencia de la Nación, y él es candidato o precandidato a Presidente de la Nación, lo ratificó acá, en un momento dado dijo yo soy candidato, entonces no puede estar manejando ser juez y parte, entonces me parece que es una cuestión ética que él tiene que excusarse de seguir interviniendo en esas cuestiones. Él dice yo no voy a hacer nada que no corresponda, yo no estoy dudando que haga o no haga, pero la única forma de garantizar la igualdad de trato es que él, que es el candidato del oficialismo, no puede manejar él el dinero, digamos todo el proceso electoral que el Ministerio del Interior conjuntamente con el Poder Judicial lo hace, pero inclusive la Cámara Nacional Electoral en esa acordada que dictó ha manifestado sus preocupaciones en muchos aspectos y creo que engloba también este aspecto.